En ti no hay oscuridad, tú eres mi verdad Al estar en tu luz una nueva esperanza llegó Fui llamado a reflejar al mundo tu bondad Me impulsa tu gracia que un día me levantó De ti Jesús yo hablaré, tu nombre yo proclamaré Todos verán que eres fiel, por tu gloria Dios yo viviré Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí Llena mi vida Jesús, quiero ser como tú Mi camino alumbrarás, así es mi fe brillar Con tu fuerza y poder todo mi temor huirá Tus pisadas seguiré, no volveré atrás Te encontré y estaré para siempre en tu voluntad De ti Jesús yo hablaré, tu nombre yo proclamaré Todos verán que eres fiel, por tu gloria Dios yo viviré Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí Llena mi vida Jesús, quiero ser como tú Por tu luz, huye la oscuridad Con tu poder todo transformarás Tú reinarás por la eternidad Por tu luz huye la oscuridad Con tu poder todo transformarás Mi corazón te reflejará Con tu luz huye la oscuridad 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 Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú